Vale Y ahora después de 10 años y medio Capturando bus ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Así en general Y en particular ¿Dónde tengo que ir? Al sótano, wow, ni me acordaba ya Estúpidos bus Espero por Dios que no me haya dejado ninguno En ninguna habitación oculta por ahí Porque santo Dios 500 de los próximos bus Era más feliz antes de saber eso ¿Por qué tiene 500 de vida un bus? ¡Oh! Fantástico Es que no, en serio Lo espero con entusiasmo Wow, no puedo esperar para perder 10 horas capturando a un bus ¿Pueden cambiar de pregunta? Que a lo mejor no quiero saber la respuesta ¡Puedo! ¿Puede un bus cambiar de piso? Porque sería ya Definitivamente El El escupitajo después de la patada Después de que te quedas al suelo ¿Por qué quiero capturar a todos los bus? No me han hecho nada así en particular Les he liberado yo No sé El profesor me dijo que los capturara Pero no sé muy bien por qué Si me das dinero o algo tal vez Tenemos que Liberar a todos los fantasmas Para que nos venda la propiedad O para que nos regale la propiedad Por lo menos Eso espero Bueno Vamos para abajo ¿Qué puerta abrí? La del fondo Vale Ya no quedan tantas habitaciones O sea Esto lo han vuelto a llenar de mierda Ahora entiendo para qué están Los teletransportes estos A cambiar la gravedad Paso de limpiar el sótano este ¿Cómo puedo coger tanto polvo En tan poco tiempo? Vale Fantasmas Ojo, cuidado Te da una gran recompensa En plan dineros Ah Pues no está mal Pero Aún así Se puede Oh Aquí tengo que poder coger Hola Hola pequeñines Estos que son nuevos Y misteriosos Por ello Esto Un momento ¿Cómo se llama esta habitación? Oye Tranquilidad Están excitados Los fantasmas estos verdes Eso es ácido Eso es ácido Vale Un momento Antes de coger al fantasma de hielo ¿Cómo se llama esta habitación? Tengo que fijarme en los nombres El alcantarillado Vale Esto te mata Esto te tiene que matar No puedo andar sobre ello ¿Puedo congelarlo para crear un camino? No Puedo congelar el agua Aunque ya me dirás Cómo congelas una cascada En movimiento No No es eso Tengo que cerrar las goteras De alguna forma Con hielo Congelando las cañerías Esto no puede ser bueno Para la integridad estructural Del edificio Honestamente Congelar las cañerías Esto no puede ser Hay un bug Que eventualmente conseguiré ¿Cuándo se ha congelado esto? Antes no funcionó Pero bueno He completado el puzzle Supongo No estoy seguro Si lo que he hecho Es realmente lo que tenía que hacer No sé cómo se ha descongelado eso No estaba apuntando para allá Pero bueno Hay un cofre Y voy a por el fantasma Eventualmente Y tú ven conmigo Que me estoy quedando sin frescor Llave Ninguna sorpresa por ahí Vale Esto ha sido fácil Bien Y ahora buscamos ¡Uh! Hay físicas de hielo Han programado físicas de hielo En este juego ¿Por qué han programado físicas de hielo En este juego? Va a haber una sala de hielo Va a haber una sala de hielo ¡Eh! ¿Tú eres uno de los de antes? Tú cuando te escapaste Ni siquiera me acuerdo de ti No te vayas Hay más fantasmas Y está en el cubo de fregar O tal vez no Todos les ha gustado esconderse en la cosa de hielo Me gusta tu pelo Hombre, gracias No sé cómo puedes verlo debajo de la gorra Pero hombre, gracias Se refería al bigote No, no puedes ¿Por qué? Deja de... Estoy absorbiendote Haz como que te importa Deja de ir hacia la puerta Totalmente ignorando el Poderoso corriente de viento Que te está atrayendo hacia mí Inesorablemente pasan de mí Es como si nos estuviera absorbiendo Y acabo de esconder A algún fantasma Tontamente Escapullo Vale Voy a por ellos dos No dejar... No dejar testigos Por lo menos Sigo sin entender por qué están los paths Esto te da la vuelta ¿Sabes qué hubiera sido más fácil Diseñadores del juego? Que los montículos de mierda Se quedarán Quitaos Y ya está A ver Perseo que os habéis metido aquí Dejar de emborracharos En los barriles estos de... Supongamos que vino O probablemente refresco Como en el Mario y Luigi Que definitivamente era refresco Porque todo el mundo sabe Que los refrescos Se guardan en barrica De toda la vida de Dios Tengo algo nuevo que contarte Espérate Me está contando una historia Hay fantasmas No los Gu Que no se te aparecen de frente Así que debes hacer cartellos desde atrás Bueno, ya lo sabías Vamos a... No, pensaba que me iba a contar En serio ¿Qué me ha dicho la vez Que ha tardado media hora en hablarme? ¿Vais? Vas a estar metido Sí, van a estar aquí metidos No hay más sitio para esconderse Ja, estoy muy mal Ya lo sé Hombre, después de estar ahí Metido en la barrica ahí con el vino O con lo que sea Me cago en... Sabe Dios cuánto tiempo Pues normal que te haya afectado Es natural Espero que no se haya metido Vale, no se ha metido a la habitación Estoy detectando un problema Para capturar este bug Que son los bichos esos explosivos ¿Dónde se ha metido? Que no lo he visto Por el otro tonto fantasma Bien, estás aquí No, 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 no Por lo menos se ha metido A la habitación en la que tengo que ir Vale No queda ya mucho Espero que no me obliguen A ir hacia arriba otra vez ¡Oh, no! Hay una habitación de hielo Hay una habitación de hielo ¿Por qué hay una habitación de hielo? Tiene una cámara frigorífica Sin ningún tipo de puerta aislante En la mansión Al lado de las alcantarillas En la mazmorra Donde evidentemente torturan a gente ¿Quién es el dueño de esta mansión? Tiene que ser Fesor Lo que pasa es que no se acuerda o algo Tiene que ser un científico Un científico loco por obligación O sea Está claro En la cámara frigorífica Guarda a sus víctimas o algo así Hola Muy bien, Luigi Tengo algo nuevo que contarte Ya que estás limpiando la casa No estaría mal que te ocuparas de las plantas Ya me he ocupado de las plantas No te preocupes Hoy por algún motivo Es el capítulo de regar las plantas Sí Te estoy regando las plantas No te preocupes Están muertas la mayoría No te voy a engañar Están muertas la mayoría Porque No sé sé cuánto tiempo Has estado ahí metido en tu laboratorio Pero Creo que ya no hay nada Que pueda hacer por ellas Honestamente Uy A ver Fantasma de fuego Que había entendido que utilizar aquí No sé qué tengo que hacer Así que empezaré a prenderle fuego a todo Vale Un momento ¿Qué? ¡Cómo me gusta el frío! Es que me encanta Es un explorador Que se ha quedado congelado Es un esquimal Así que tengo que prenderle fuego a eso Hola ¡Qué calor! ¿Qué estás pasando con el calor? Te estoy descongelando desagradecido Hola Es 1985 Llevas 30 años congelados Nixon es presidente Y nada más ha pasado realmente Pero bueno Perdimos Vietnam ¿No? Me voy a cocer con este calor Te voy a derretir Me voy a derretir ¿Has sido tú el que ha encendido las fogatas? Pues sí Pensaba que te estaba haciendo un favor Honestamente Al que se atreve a encender el fuego en esta casa Se le cae el pelo Te vas a enterar No estás descongelado todavía Oh Wow Vale Eso es un ataque de verdad Y hay mecánicas de hielo ¿Puedo absorberte? Y ya está No eh Algún día descubriré ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendré que hacer? Estas ratitas no creo que tengan Nada que ver con nada Estos barriles Oye Ataca estos barriles A ver si pasa algo Wow El hielo desliza Fantásticamente No Los atraviesa Tendré que aguantar Intentaré absorber Y cuando haga un ataque A lo mejor se queda disponible Wow Wow Esto va a ser interesante Luigi gira Por amor de Dios Hasta giras de más Con las mecánicas de hielo Quédate vulnerable En algún momento Menos que seas así Tendré que seguir aplicando fuego Supongo Toma Aquí es más calor Ajá Tiene sentido Tal vez Si solamente hubiera insistido Un poco más La primera vez Lo hubiera logrado Me ha atacado El fantasma de fuego Tú Sé que vas a volver ahí No Eso no te que te resistas No entiendo Qué es lo que determina Que se corte La captura Porque es evidente Que se me ha sacudido Se ha librado de mí Pero todavía no sé Qué Qué determina Que se libre de mí Porque yo estiro siempre En su dirección contraria Y no me ha dado Ninguna estalactita Sigo sin entenderlo Le echaremos la culpa Al hielo Como todo Y ya está Nivel de hielo Hacía falta realmente En un juego Que se desarrollara Entre una mansión Dime que no hay Ningún nivel Bajo el agua Por lo menos Coge la perla Buen trabajo Luigi Luigi maneja Sobre hielo El musical Pues sí Tengo que volver Al piso de arriba No me lo esperaba No me lo esperaba Bueno Vamos a capturar Un buh Sobre hielo Que es lo peor Que puede pasar Luigi Pégale a la caja En frustración Otra vez Cazarme a mí Abulto Por lo menos Tiene solo 150 De vida Wow Esto va a ser interesante Quédate en esta sala Da igual No te voy a poder capturar Hay mecánicas de hielo Vale No vuelvas a entrar En la sala de hielo Por favor No me he dejado A ninguno ¿Verdad? Dejadme comprar una cosa Oh mierda Sigue estando en amarillo Uno de ellos Huyó para acá Mierda En el whisky Congelado Tiene una cámara frigorífica Con lata de sartina Y barriles De no sé muy bien El qué Y un gusiluz Si estuvieran por lo menos Conservando algo Tendría sentido Vale Esa está la mitad Parece misteriosa ¿Puedo prenderle fuego? Está la actita De hecho No parece ¿Puedo absorberla? ¿Es donde estaba la lámpara? Ah Hola Buna Ni me acuerdo de ti Pero supongo que debo capturarte Así que ven para acá Me falta uno O sea Me falta uno Que aún no he encontrado Te has creado un nombre Vamos a registrar Vale Lo que tú digas Luis Rebotó en la puerta Espero que el otro fantasma Este aquí Y no más lejos O como mucho En la sala del generador Tira Porque me parece Que se vino para este lado Azul Me falta un fantasma Aquí abajo Voy a capturarlo Darme un minuto Mejor era que se fue Para el lado Yo lo había visto Irse para el lado No para arriba Me había parecido Sea como fuere Me quedan dos Puñeteros Fantasmas Bueno Bus Seguro que se ha metido En la máquina del hielo Todo el mundo Se mete en la máquina del hielo ¿No? Sí Me troncho Pues ya Estupendo No No, 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 no A la sala del hielo ¿No? ¿Por qué gusta tanto A la sala del hielo? Me acabo de dar cuenta Que tengo 22 de vida No es ideal No os voy a mentir Wow Estúpida sala del hielo Es imposible ¡Ea! A las alcantarillas otra vez Me encanta esta mecánica De que los fantamas Puedan escapar No se me hace frustrante En absoluto Lo estoy disfrutando Maravillosamente Por lo menos no te has vuelto a esconder Algo es algo Ven aquí Ven aquí No seas malo Gracias Es un maestro de Pandobus Salve Intrépido cazador de Bu Vamos a registrar los datos De este otro Toca pelotas Gracias A ver Segundo piso Por el camino Por el peor camino del mundo Pero solo me queda uno Y tiene que estar en la última habitación esa Y he capturado unos cuantos fantasmas ¿Cuántos me quedan? Inquietante Puedo sacar fotos Al revés Boca abajo De hecho el símbolo de Luigi Está boca abajo Lo cual era totalmente necesario Pero Voy a Necesito vida ¿Se recupera la vida en la sala del bebé? Porque estoy tentado Ah Lo que quería ver antes de nada Es Me falta un fantasma Porque está en la izquierda Lo desconozco Solo me falta un fantasma Se me ha hecho más corto de lo que pensaba Pensaba que me faltarían más Interesante Esto se acaba Eh Sala del bebé estaba Por arriba en las habitaciones Voy a Voy a ver si se ha regenerado la vida Aunque lo dudo Pero necesito Necesito vida El jefe tiene que estar al caer Había una gema que me salté Tampoco es tan importante O sea No hago ascos al dinero Ni a las gemas Salvo que sea del otro color Dime que hay vida Aquí otra vez Por favor Oh dios Sergenera Esto tiene que estar hecho Totalmente a posta De hecho También había vida Abajo del todo En la habitación de la gravedad Vale Y ahora que hemos hecho esto Vamos por fin Y ahora que tenemos que ir Que es por el piso de abajo ¿No? Sí La estructura de esta De esta mansión No hay quien la entienda Voy a guardar Solo para que se me guarde Con la vida Porque si se me guarda Con el bug Voy a tener 22 de vida O menos Hay una gema En la tubería Me van a obligar A ir hacia abajo Me van a obligar A volver a bajar Es evidente Que me van a obligar A volver a bajar Este último capítulo Ha sido Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Que entretenido Son pequeños El sótano Y el ático El problema es que Tengo que bajar Tengo que subir y bajar Entre ellos mil veces Se alarga muchísimo más Solo por eso Es absurdo Bueno Vamos a ver Luigi El último Camino La última vez Que tenemos que hacer El recorrido este Espero En la habitación De los renos También hay vida Bueno Hay vida en bastantes sitios Lo que pasa es que Otra cosa es encontrarla ¿Dónde exactamente? Uh ¿En el cofre? Oh El cofre Fantástico Pues mira Me va también Como nuevo Y... Ah Mira Ni siquiera tengo que andar mucho Esta vez La última puerta Tal vez La última frontera Vamos Luigi Después de abrir Como 150 puertas A lo mejor Deberías ya Estar Oh La sala de los cuadros Ya me había dado cuenta Gracias juego No van a salir Fantasmas De esos cuadros Eh tú ¿Te interfieres En mis sombras De ultratumba? ¿Tiene que ser El artista El último? Hola Por cierto Ser inmundo No Precias La vida De mis creaciones Ya Los vas a hacer Que vuelvan a la vida Lo sé Oh No me lo puedo creer Salen fantasmas De los cuadros De los fantasmas Increíble Oh sale más de uno Mira Eso me ha sorprendido No te voy a mentir Pero si me los traes En grupo No pasa nada tampoco Unos segundos De asueto Entre Entre una oleada Y otra oleada Por favor Déjame por lo menos Colocarme o algo Por lo menos me dan vida Estos son los de 30 de vida Eh No va a ser frustrante Juntos todos Foto Mierda He fallado la foto Un momento El artista aparece Por ahí de vez en cuando A lo mejor Lo puedo capturar Y pasar de sus Lacallos Cosa que seguramente No sea recomendable Pero bueno Oh Lo he vuelto a hacer Debo dejar de girar Como un tonto Sobre mi mismo Que es que quiero Y dejar de mirar Al techo también Que es que quiero Empezar a capturarles No 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 Uff Eh Mereció la pena Puedes venir Hacia el corazón Por favor Va a desespaunear Desgraciado Lo ha hecho Vale Así mejor Oh Los abracitos Fabuloso Sabía que alguno Se tenía que librar Si es que no falla Tiene que ocurrir Era solo cuestión de tiempo Ah Foto Se me ha olvidado Puedo sacar una foto Ahora Creo que no va a ser recomendable Estos normalmente Se dedican a bailar Y no les importa demasiado Que yo viva o muera Están viniendo por mi No No están viniendo por mi Estaban yendo por el sitio Donde solía estar Puedo sacar una foto Señor Es para una colección Ouch Oye Falta de educación Por Dios Eh ¿Dónde estoy? Hola Sabrá Se suquete Espero apreciar La fuerza de mis obras Creo que me tiene arrinconado Creo que no ha sido Una buena idea Sin embargo No me arrepiento de nada Podré pillar A todos de una nunca Así está mejor Estúpidos clones de moquete Wow Tirar los plátanos Totalmente simétricamente A la vez Tienen 40 de vida Me encanta Y no se sorprenden Por algún motivo Podéis ponernos todos juntos Dos por lo menos Oye tío O sea Esto va a ser un campo de minas Con los platanitos De las narices Nada No sé por qué No me está saliendo Que os metáis Sea posible Demasiado potasio Demasiado potasio No parece que les afecte No puedo No sé por qué Que te quieres venir ya No los consigo capturar Vamos a hacerlo En su cara Santo Dios A lo mejor Tengo que estar más cerca De ellos Cuando lo hago Bueno eventualmente Solo puedo Puedo seguirme tropezando Hasta morir Puedo morir por cáscara de plátano En este juego Es una cosa que Que puede ocurrir Vamos a limpiar Un poco esto Porque está hecho Una de cesio ¡Fabuloso! Me vale Suficientemente limpio Tampoco hay que ser aquí Un estándar A lo mejor De calidad de vida Irrazonal Irracional O sea Hay que vivir un poco Rodeados de porquería Tampoco pasa nada Aumenta el instinto De supervivencia Vale Venir aquí ya Vale ya de tonterías Por Dios ¿Puedo quemar los cuadros? Mierda No se me había ocurrido Estos por lo menos Tienen cero de De sorpresa ¿No? Estos son fáciles ¿Puedo quemar los cuadros? Ah, no puedo Hubiera sido un detalle Interesante Honestamente Vamos a ver Vamos a ver ¿Esa es posible? Me están vacilando Vale, ya te has quedado Sin cuadros Puedo prenderle fuego Ya a la habitación ¡Mis creaciones! Bueno, que desaparezcan Mis obras perduran Así es el arte No, el arte es eterno ¿Cómo? ¿Que solo queda Una de mis creaciones? ¿Cómo es posible? Pues vaya Perdona Pensaba que no te había Cogido y sí te había Cogido ¿Puedes Traer a la vida El cuadro del tesoro? Por favor Casi Espero que la primera vez No cuente Pero Perdona Se he capturado Bien Ah, me ha dado la llave Se ha abierto el cofre Dentro del cuadro Esta llave es más importante Parece más importante Hola Es la habitación final Literalmente No pueden retrasarlo más No quedan habitaciones En este juego Que yo sepa Ah, y queda el último Bu Que está en esos taburetes Apilados por algún motivo No, no lo está ¿En algún cuadro? Este cuadro El cuadro verde El cuadro amarillo El cuadro amarillo El cuadro Azul Estaba aquí Ah, está en la estantería Perdón, vale ¿Dónde estás? En el busto Ah, debió cambiar de sitio Ahora Lo tenía rinconado Y al final se han venido Los taburetes Vale Soy Gustavo Tienen 300 de vida No 500 Me estáis mintiendo Como bellacas Oye Vamos a ver Una cosa Eso de irse directamente Está feo Se ha desgraciado Hola Hola Ah, no te escondas En el cuadro Que te... Y así podemos estar Todo el día, vale Pero no te cambies No te cambies A algún sitio A lo mejor más lejano Me cago en su padre Me está tomando la palabra Me está tomando la palabra Se ha creído Lo de que podemos estar así Todo el día Y no me apetece Oye Que tengo un jefe final Con el que enfrentarme No sabes ¿Puedo gritar Mario Mientras captura Los fantasmas? Solamente porque sí ¡Puedo! ¿Por qué no he hecho esto Durante todo el juego? Aparte de porque Luigi baja el arma Vamos a ver Ah, no No, no No Es que se escapa No puedo hacer nada No es atraído Por el viento Solo cuando estás un rato Apuntándoles Y absorbiendoles Les afecta un poco A veces Pero los bugs Son lo peor Se grita Ante Mario Hasta que te metas En el cacharro este Por lo menos No se recuperan la vida Que sería súper frustrante Este tío va a estar así Todo el día Todo el día Todos los días No Míralo ¿Qué más da? Que le apunte o que no Por lo menos No se mete en otra habitación Que ya sería una guarrada No lo intentes Por si acaso Bueno ¿Cómo te va? ¿Eh? Cambiando entre el pasillo Y esta habitación ¿Eh? Qué sorprendente ¿Por qué no? Ni siquiera le ha afectado Voy a interponerme En el camino De la salida No puedes salir Estoy en medio No puedes ¿Qué parte de no? No has entendido No se ni para que voy Al pasillo Si va a acabar volviendo Luigi Campea esta habitación Santo Dios Qué tío ¡Uh! Bonito ¡Eh Luigi! ¿Tú te entrenas o qué? Vamos a registrar ese Blablabla Y una gema delante mío Que espero que no desespaune Gracias Y segundo diamante dorado Especial Que debe valer Tropocientos millones Y... Voy a coger la gema Esa de abajo Podría ¿Por qué no? Literalmente ¿Estoy en la derecha O estoy en la izquierda? Estoy en la izquierda Ah, es que estoy al principio No estoy al final Vale Eh... Hay que ir para abajo De todas formas Y es por aquí He guardado Todo va bien Tengo... Bastante vida No toda Pero a ver si esto Respawnea Y sí que lo hacen Pensaba que habría que cambiar De piso o algo Pero no Vale ¿Ya le vamos a hacer? No te voy a ir